Es una realización de El Tablero Producciones Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones Que se emite todos los martes de 12 a 13, aquí por la M1220, la Ecomedios Estaremos con ustedes hasta las 13 con Pilar Wolfet en la producción periodística Con Javier Martínez en la operación técnica Con Fernando Alonso en su columna de Política Internacional Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa En un día bastante agradable, no podemos decir que está despejado Podemos decir parcialmente nublado, al menos en esta parte de la ciudad Pero con una temperatura más que agradable, 22 grados tres décimas Recordemos que veníamos de temperaturas ya bastante altas hasta el sábado Con máximas que superaban los 30 grados Luego vino la tormenta que ya todos conocimos Bajó violentamente la temperatura, llegó a haber una mínima de 13 grados Pero bueno, cosas que pasan Para desgracia de algunos alérgicos que a esta altura del año Por lo general padecemos estos cambios bruscos de temperatura Pero más allá de eso Comenzamos el último mes del año con un día más que agradable Se espera una máxima de 28 grados para hoy Ya para mañana las cosas se complican La máxima va a ser de 30 Pero a un precio que todos conocemos más o menos a esta altura del año También se esperan chaparrones para la tarde, noche de mañana Será el único día en los próximos 7 Que al menos el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias En los restos del jueves al lunes al menos No hay prevista ninguna precipitación Al menos eso es lo que dice el pronóstico extendido Del Servicio Meteorológico Nacional Así que aquellos que puedan disfrutarlo en el día de hoy Repetimos, un día más que agradable De 22 grados tres décimas Espera una máxima de 28 grados Así que todavía queda un margen bastante considerable Para que suba la temperatura Así que a disfrutarlo aquellos que puedan En un día, bueno, en nuestro programa anterior El martes obviamente fue previo a que se conociera La noticia más importante de los últimos años El fallecimiento de Diego Armando Maradona Hablar de Diego merece, no sé, un año seguido de programación Así que no es que no queramos hablar de él Obviamente, simplemente nos parece que más allá de citarlo No queremos caer en homenajes redundantes Como lo que ya se viene haciendo por todos los medios En todos los programas, no solo los deportivos Así que realmente más allá de sumarnos al dolor Que representa la pérdida de Diego El astro del fútbol más grande de la historia argentina Más allá de algunas discusiones Realmente no queremos caer en reiteraciones Y en falsas importaciones de homenajes Que terminan siendo redundantes Por nuestro lado, nuestro recuerdo Nuestro pesar por lo que fue el velatorio Realmente nos hubiera gustado Que se hubiera organizado de otra manera más ordenada Pero más allá de eso, bueno Nos queda el recuerdo de las cosas buenas de Diego De la felicidad que nos dio Todos recordamos que estábamos haciendo el día Bueno, los que tenemos la edad para recordarlo Recordamos que estábamos haciendo El día del famoso gol Del segundo gol a los ingleses En el Mundial de México En los cuartos de final Como también recordamos otras jugadas Y otros momentos Y otras anécdotas De lo que fue Diego Armando Maradona Desde precisiones de ella Queremos sumarnos al recuerdo De quien fue la más grande figura Del deporte de la República Argentina Más allá de eso, bueno Tenemos que referirnos a la actualidad Política y económica Y recordar, por ejemplo Que en el día de ayer Hubo dos novedades muy importantes Desde el punto de vista De la política internacional argentina Una política internacional Que obviamente en tiempos de pandemia Con las dificultades que implica El traslado a otros países Está bastante postergada Pero finalmente hubo dos Hechos significativos De parte del presidente Alberto Fernández Después de casi un año De gestión de Alberto Fernández Y casi dos años De gestión de Jair Bolsonaro Presidente de Brasil Pudieron encontrarse Al menos en vía remota Y participar de un diálogo El primer diálogo que tienen En casi un año De gestión de Alberto Y el primer diálogo Que tienen en persona Los dos no se conocían Todavía falta la oportunidad Para que sean de manera presencial Pero recordemos Que en la historia Argentina Las relaciones vitales Entre Argentina y Brasil Es un hecho común Que cuando asume un presidente De un país Va a visitar Al de su país vecino Entre las primeras visitas Que se realizan En este caso Bueno Diferencias políticas Entre los dos Más las complicaciones Derivadas de la pandemia Postergaron un poco Este encuentro Que finalmente se dio Entre los dos lados Reconocieron Que más allá De las diferencias políticas Lo que importa De la relación bilateral Entre los dos países Que trasciende justamente Las dos personalidades Y un par de minutos después Unos minutos después Un par de horas después Alberto Fernández Tuvo un diálogo telefónico Con el presidente electo De los Estados Unidos Con Joe Biden El diálogo Según dicen En casa de gobierno Dura un poco más De media hora Y desde ya Es un avance Bastante productivo Desde el punto de vista De la política internacional De la Argentina Sino como relación duradera Que va más allá De lo económico Entre Argentina Y Estados Unidos Que también Habían entrado En cierta impas En los últimos meses Justamente Por los mismos motivos Con los cuales Argentina También había entrado En cierto Controcircuito con Brasil Digamos Las diferencias Políticas y ideológicas Que había Entre Alberto Fernández De Donald Trump Con Joe Biden Aparentemente Esto se superará Así que veremos Cómo evoluciona La situación En los próximos Días y meses Biden Asume el 20 de enero Todavía queda Un mes Y 10 días De gestión De Donald Trump Más allá De que Insólitamente Donald Trump Todavía no reconoció Su derrota Pero más allá De que la reconozca O no A partir del 20 de enero En la Casa Blanca Habrá Otro inquilino Por 4 años Se llama Joe Biden Y habló ayer Con el presidente Alberto Fernández Precisiones Precisiones El programa Para estar informado Presenta a sus anunciantes IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Cada vez que me preguntan En qué invertir Lo primero que pienso Es tranquilidad Y confianza Por eso La mejor alternativa Es invertir En un plazo fijo Colombia Si querés hacer Rendir tus ahorros Acércate a una De nuestras sucursales Y recibí atención Personalizada Descubrí tu mejor inversión Para más información Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia Cartera de consumo Para más información Sobre las tasas vigentes Modalidades y condiciones Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate ¿Ya descargaste La app Cuenta DNI En tu celular? Con cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar En más de 20.000 comercios Adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresa en www.bancoprovincia.com.ar El Banco de las y los Bonaerenses Para todos los argentinos Seguimos en precisiones Cuando ya pasaron 14 minutos de las 12 Recordamos Estamos con una temperatura De 22 grados Tres décimas El día Parcialmente nublado Pero Bastante agradable Como para salir A disfrutarlo Estamos en el día Número 257 De esta cuarentena Que ahora es Dispo y no Aspo En algunas partes Del país En la mayor parte Del país Podríamos decir Estamos en distanciamiento Y no en aislamiento Recordemos El viernes El presidente Alberto Fernández Dictó Una nueva prórroga Ya perdimos el número Cuál es Perdimos la cuenta De qué número es Pero hasta el 20 de diciembre Estamos en una nueva prórroga Del distanciamiento Social preventivo Y obligatorio En la mayor parte del país Y desde ya En el área metropolitana De Buenos Aires Al día de ayer Al 30 de noviembre Ya hay registrados 38.730 muertos Y un millón 424.533 infectados Acumulados Desde el 3 de marzo Recordemos esto Para no impresionar Y para no alarmarse No es que en este momento Hay un millón Y medio De infectados Son los infectados Acumulados Desde el primer día Y desde ya La gran mayoría De estos infectados Se recuperó Lo que sí es preocupante Es que la tasa De letalidad No baja Por el contrario Sube Subió una centésima Pero subió al fin Está en 2.72% Y es la más alta Desde el 12 de junio O sea la más alta En 5 meses y medio Un tema que realmente Es para preocupar Más allá que Los datos En general De cantidad De infectados Está en baja Obviamente No baja En la misma proporción La cantidad De fallecidos Porque si no Bajaría también La tasa de letalidad Que por el contrario Está aumentando Como estábamos diciendo Y estamos pendientes Justamente De la llegada De las vacunas Al respecto Hay noticias positivas Alientadoras Ya se está hablando De que Tanto en la ciudad De Buenos Aires Como en la provincia Las autoridades competentes Están desarrollando Lo que va a ser Una especie De cronograma Tentativo De un plan De vacunación Obviamente Remarcamos Que es tentativo Porque hasta el momento Las vacunas no están Pero se supone Que estarán En el corto O en el mediano plazo En la provincia De Buenos Aires Se estima Que en el mejor momento De la aplicación Del plan Se llegarán A aplicar 3 millones De vacunas Por mes Es un número Realmente Teniendo en cuenta Que es una vacuna Que requiere De una cadena De frío Muy particular Más allá Que cualquier otra Vacuna común Y entre lo que implica El traslado Desde los países Desde los países De origen El traslado acá El cuidado De la cadena La aplicación Aparte Porque hay que Ser en una primera instancia Selectivo En cuanto a Cuál es la población De riesgo Obviamente Obviamente no se los aplicará Sin un criterio determinado Sino seleccionando A las personas Que estén En el grupo de riesgo Estos los mayores De 60 70 años Los geriátricos Los trabajadores De la salud Estos médicos Y enfermeras Personal administrativo De los hospitales Y clínicas Docentes Alumnos Y otros sectores Que las autoridades Deberán considerar Como grupos de riesgo Pero Repetimos Más allá De que todavía No están las vacunas Es alentador Que al menos En las autoridades De la ciudad Y la provincia De Buenos Aires Estén Diseñando Un cronograma Tentativo Para cuando Las vacunas Estén Y otro tema Importante Que acaba de pasar Hace Una hora Dos horas Más o menos Se aprobó En la Cámara De Diputados Para Su posterior tratamiento En la Cámara En el Senado Para que finalmente Sea ley Un recorte A La asignación Que se le daba A la Ciudad de Buenos Aires En concepto De coparticipación Federal de impuestos Recordemos Estaban en el 3,50 En septiembre Se le bajó Al 2,32 Y ahora se dispuso Que baja Hasta el 1,40% Como estaba establecido En el decreto Original De toda esta historia Que es De marzo Del 2003 Cuando Eduardo Lo fijó En el 1,40% Justamente Que fue lo que se aprobó Esta mañana En Diputados Para hablar De estas idas y vueltas Estamos en comunicación Con Daniel González Que es subdirector Del Centro de Estudios De Administración Tributaria Del Centro de Estudios Económicos De la Universidad De Buenos Aires Un título un tanto largo Pero bueno Daniel Buenos días Marcelo Batis Te saluda Buenos días Marcelo ¿Qué tal? Un gusto ¿Cómo están? Muy bien Bueno Queríamos que nos esclarecieras Toda esta situación No sé si corresponde Hablar de justicia O injusticia En un tema Tan complicado Como es la coparticipación Pero Es lo que corresponde El 1,40% Para una ciudad De Buenos Aires Que aporta Mucho más A la economía nacional Lo que has dicho Hace unos segundos De que en el año 2003 Se fijó en 1,4 La participación De la ciudad de Buenos Aires Es correcto Lo que sucedió Después Porque el tema El tema de coparticipación Es muy controversial Porque en las provincias Cada uno quiere Una parte más importante De esa coparticipación La coparticipación Surge de los impuestos nacionales Como el caso de Viva De ganancias Combustibles O ese tipo De impuestos Ahora ¿Qué pasa? Buenos Aires Para que te des una idea En el año 2018 Un estudio que se hizo La ciudad de Buenos Aires Recaudaba Por habitante 56.579 pesos Mientras la provincia De Buenos Aires Por habitante 15.949 O sea Fijemos ya Estas diferencias Que hay ¿No? De una ciudad De una ciudad De estado Como la que descaba La provincia de Buenos Aires Ahora ¿Qué pasó? Cuando asume Macri El presidente Fijate que asume El día de diciembre De 2015 Y en enero de 2016 Firma un decreto De 194 Que incrementa De 1.4 A 3.75 La coparticipación De la ciudad De Buenos Aires Atento Según ellos Al traspaso De la policía Federal Que se hace A la policía De la ciudad Que siempre fue Un pedido Que hizo La ciudad La ciudad De Buenos Aires De la ciudad ¿Cuál Si se puede medir ¿Cuál sería el porcentaje? Digamos 1.40 no Pero 3.75 tampoco ¿Cuál sería? Bueno 1.40 lo que fijaba Lo que fijaba Ya desde la época De Dual Del decreto Por el que se había Fijado En 1.40 Que había sido Un acuerdo Con las provincias Y todo Si bien no No fue fijado Como Como un porcentaje De coparticipación De acuerdos ¿No? Es muy difícil Ponerse acuerdos Todos los estados ¿No? Pero bueno Se fijó en eso Porque se calculó Que era Esa era la realidad Ahora Carlos de 1.4 A 3.75 Fijate Con lo que te estoy diciendo Que se recauda Por habitante La ciudad de Buenos Aires Al 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 TBI Aporta El 19.1 Del total Del país Ahora Pensad que también En En la ciudad de Buenos Aires Están las cabeceras De empresas Especialmente De servicios ¿Sí? Que por ahí Lo hacen en todo el país Pero Este Como está En En Su domicilio Fiscales En la ciudad de Buenos Aires Paga más impuestos Se recauda más En la ciudad de Buenos Aires Que Que en el resto Entonces Se fijan en eso El 19.1 Es un poco Relativo En producción De bienes y servicios En la ciudad de Buenos Aires Por eso Que se estoy comentando Cerca de las Las cabezas De las empresas Que están en la ciudad de Buenos Aires Y Aparentemente Parece que lo producen Siempre acá en Buenos Aires No es así ¿No? Bueno Pero así todo Este Lo que ha ocurrido Con 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 este decreto Que Que firma Macri Es un Es un exceso Eso fue en la época De Prat-Gay Que lo se hizo Fue una cosa Realmente Era la ciudad de Buenos Aires Era De Macri El PRO manejaba La ciudad de Buenos Aires Y fue una manera De Este De darle Más Este potencial De De recursos A la ciudad de Buenos Aires Algo totalmente arbitrario Ahora ¿Qué pasa? Alberto Fernández Ya antes De 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 Asumir Ya estuvo planteando El tema De que había que ordenar Las cuentas Se lo dijo la reta Hay que ordenar las cuentas Porque realmente Es excesivo El dinero Ese que se dio De 1.4 Al 3.75 No surge De que le sacaron A la provincia Sino que surge De la parte Que se quedaba El Estado Para la administración Nacional O sea Que no le están sacando A ninguna provincia A lo que le dieron A la ciudad de Buenos Aires Ahora ¿Qué pasó? ¿Cómo se dispara esto? Se habló Ya desde Ya se estaba trabajando Desde enero Este tema La pandemia Medio lo congeló Pero también Ocurrió algo Muy llamativo Grave Para mi Para mi opinión Que fue El levantamiento Policial De la provincia Con una Quinta de Olivos Rodeada Con gente armada Etcétera Etcétera Y este Y en ese momento El gobierno optó Por llegar A algún tipo De acuerdo Y no ejercer Violencia Para frenar eso Bueno La conclusión Fue de que Hubo un incremento Salarial Etcétera Etcétera Que por otro lado No estaba mal Yo no me opongo A que se le aumente El salario Pero bueno ¿De dónde sale? Ese dinero Entonces Se aceleró El tema De quitarle El exceso Que tenía La ciudad de Buenos Aires Literalmente Para poder pagar esto Entonces ¿Qué se dijo? Bueno Vamos a hacer lo siguiente Volvemos a lo histórico Y vamos a fijar un monto Que es lo que A ver el costo Que tiene Mantener la policía ¿Sí? Bueno El costo Que se consiguió 24.500 millones Anuales Que se pagarían Este Mensualmente ¿No? Y este Mensualmente O sea La doceaba parte De ese monto Bueno Eso es lo que se hizo Con este Con esta ley Y que se actualizaría Se actualizaría Este Un 80% Con el incremento Salarial de la policía Y un 20% Con la inflación Esa sería La metodología Ahora ¿Qué pasa? Como se planteó Que Tiene que haber Acuerdos Entre la nación Y la ciudad ¿Sí? Este Y serán 60 días Para firmar El acuerdo Un acuerdo Para hacerlo Por acuerdo Ahora listo Entonces Por eso vuelve al Senado Porque el Senado Ya lo había aprobado Sí A modificarse ¿Qué pasa si no se llega A un acuerdo? ¿Qué pasa si en esos 60 días No se llega a un acuerdo? No Se hace Ya está Se hace El acuerdo Queda en el 1,40 Sí En el 1,40 va a quedar El tema son otras Porque también Toda la parte Se está planteando Todo lo que tenga que ver Con la seguridad Y todo eso Tiene que hacerse cargo Todo lo que no sea federal Tiene que hacerse cargo La ciudad de Buenos Aires Lo que pasa Es que realmente Se le está sacando Al exceso Y estoy totalmente De acuerdo Yo soy de la ciudad De Buenos Aires Soy habitante Realmente Me interesa Pero tampoco Hay que ser En cierta manera Ecuánime Y ser lógico La ciudad de Buenos Aires Es una ciudad Con muchas posibilidades Económicas Por la cantidad De recursos Y aparte Ahora Hacer planteos Que bueno Para cubrir esto Vamos a poner impuestos A las tarjetas Y todo ese tipo De cosas Por un lado Por un lado La parte política De este gobierno De la ciudad Plantea Plantea Que no hay que agregar impuestos Porque es el impuesto A la riqueza Pero después le agregan impuestos A las tarjetas Si hay una contradicción ¿Y qué opción tendría? ¿Recortar el gasto? ¿Cuál sería? No Aplicar el gasto Como corresponde O sea Se pueden hacer las cosas Bien Con mayores Con mejor criterio Si va a tener Una detracción De recursos Recursos Con los cuales Se estaba pensando Que iba a contar Y no va a contar Bueno Esa masa de recursos De alguna manera Se tiene que financiar O con un impuesto Recortando gastos Tendrán que hacer Los ajustes correspondientes Si quieren hacer El impuesto a las tarjetas Bueno Es un costo político Lo que pagarán ellos Yo lo que estoy diciendo Es otra cosa Es un tema político ¿Por qué Se ponen en contra A otro impuesto Que no nos va A tocar a nosotros Ni a usted Ni a mí Pero va a tocar A cierta gente Que tiene posibilidad De aportar Con este tema inédito Que es la pandemia Que desde el punto De este momento A nivel mundial Y que muchos lugares Del mundo Lo están haciendo De aplicar A aquellas personas Que pueden aportar Que aporten Para salir de este problema O sea Realmente Se mezcla mucho Lo político Pero tenemos realidad Ahora La ciudad de Buenos Aires Y podrá ajustar Y sí Que puede ajustar ¿Por qué no? Hay cosas Que pueden ser Hasta superfluas Eso es ese tipo De ajustes Por otro lado Se dice Que ajustemos La política económica Del país Y ¿Quiénes la van a pagar? Cuando le dicen No pongamos impuestos A la riqueza Ajustemos ¿Sabe qué es ajustar? Ajustar en la salud Ajustar en la educación Ajustar en la salud En la justicia En la de la justicia Todo ese tipo Eso se le ajusta No es que Vayan a echar Empleados públicos Por las razones Empleados públicos Que las necesitan Si no Como funciona el sistema Y más allá De esta discusión En particular Daría la impresión De que No hay No hay posibilidad De entendimiento En general Digamos En cuanto ¿Cuáles serían Los porcentajes De coparticipación Justos? Más allá de que Bueno Están fijados No lo que yo creo Que hay que trabajar No me refiero Porque cada provincia Porque cada provincia Quiere lo suyo Entonces Piensen que ya de por sí En su momento En la época Del gobierno de Menem Cuando mandaron La educación Y todo eso Se lo mandaron A las provincias Y se tuvieron Y se tuvieron que hacer cargo A ver con este concepto De crecimiento Para el país En su conjunto Ustedes pronto Hay pocos habitantes En la Patagonia Y bueno Pero tratemos De solventar Para que haya Más población Y que haya más actividad Porque realmente Necesitamos O en el norte Necesitamos Que el país Creje también En esos lugares Y eso se fomenta Con la coparticipación ¿Esto se fomenta Con la coparticipación? Porque ya hace Más de 30 años Que tenemos la ley Y no hubo Grandes cambios Hay que sentarse Y mire Yo espero Espero que A la salida Yo le veo Muy buenas posibilidades A la Argentina Saliendo de la pandemia A nivel económico Le veo muchas posibilidades Estoy confiado Dice que algunos economistas Plantean distinto Yo le veo Posibilidades Ahora Este Es cuestión de Sentarse Y pensar Con otra mentalidad Y consensuar Y llegar a un acuerdo Y hacer Una ley en serio Porque estamos dando Vuelta Con todo esto Y es todo Con decreto Después sale una ley Ahora bien Si la constitución Fijó justamente Como plazo Para esa ley En serio El 31 de diciembre De 1996 O sea Están prontos A cumplir 24 años De violar Un mandato constitucional Si no se puede cumplir eso ¿Por qué se va a cumplir Sin ningún Mandato Superior a ese? Si, si No Es una cuestión De decisión política Yo creo que Es una decisión política Y que se tienen que sentar Bueno Hay acuerdos Que tienen que hacerse Es como usted dice ¿Cuántos años pasaron? Y 24 Es increíble Pero Esta es la realidad Hoy estamos con este problema Si arrancamos Como ya te dije En un principio Este El gobierno de Macri Actuó arbitrariamente Le cede A la ciudad de Buenos Aires Algo que no Si era por la policía Lo que se calculó ahora Es en base Al costo En realidad De la policía Y que se va a actualizar Y se va a actualizar Y se va a actualizar Con el tema Del incremento salarial De los De los policías Porque realmente Tiene que ver con el costo Eso Bueno Es para seguir hablando Seguramente Bueno Agradezco su participación No, por favor Si De algo sirvió Mi opinión Pero lo que quise plantear Es más o menos Qué fue lo que pasó Y le digo Empezaron ayer Yo estuve viendo la sesión Este Y bueno Comenzaron Hubo un montón de argucias Para que no se tratara Terminaban las doce de la noche Hablaban todo Bueno Pero bueno Se aprobó la continuación De la sesión Y se terminó aprobando A las ocho de la mañana Es muy Que normal Que en el Congreso Pasen esas cosas Con esas argucias Para lograr Algunos objetivos Pero la realidad Es que Lo que sucedió Fue estenuante Estenuante No, realmente Bueno Le agradezco González Su participación No, por favor Que tenga buen día Adiós, hasta luego Muchas gracias por su llamado No, por favor Ha sido Daniel González Subdirector del Centro de Estudios De Administración Tributaria Del Centro de Estudios Económicos De la UBA Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información En comedios y los números De la suerte Con los resultados De las quinilas Recién sorteadas Primera del día En la ciudad A la cabeza 8.893 En la provincia 8.962 Córdoba 8.166 Santa Fe 7.823 Entre Ríos 7.620 Suiciado por Carnes Seleccionadas Benito Tapalquei Lisandro De la Torre Matadelos Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Parcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15.30 minutos El mejor gimnasio Te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4.325 101220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Vanex Con la participación De Fernando Alonso Seguimos en Precisiones Cuando ya faltan 25 minutos Para las 13 Y quien tuviera la máquina En el tiempo Y podría regresar No más Que al día de ayer Bueno Recordarán que ayer Se anunció La prórroga De la concesión De Aeropuertos Argentina 2000 Para la Corporación América El Grupo Ronequiam Bueno El ADR O sea La acción De la Corporación América En Wall Street ¿Saben cuánto está aumentando En este momento Después del anuncio Empresario de ayer? El 76,8% En un día O sea El que compró ayer Un ADR De la Corporación América ADR No se compra de uno Obviamente Ganó En cuestión de horas El 76,8% Eso es lo que está subiendo En este momento El ADR De la Corporación América Estamos en contacto Con Fernando Alonso Que se va a referir A la política internacional Del momento Con una diferencia Habitualmente Cuando siempre Nos ponemos en contacto Con él Anunciamos que aumentó La temperatura Al menos se mantiene No aumentó en este caso Pero no importa Fernando ¿Qué tal? Buenos días Buen día Buen día Marcelo Un gusto Como siempre Estar con ustedes Un gusto Para nosotros Hoy día Sí Vos sabés que Estamos siguiendo Con mucha tensión La crisis En Medio Oriente Que se abrió El viernes A partir del asesinato Del científico Del científico Falkisadé 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 Era una persona Importante Dentro del esquema Científico Y lo demostraba La seguridad Con la que se movía En un atentado Del más alto nivel Con uso de armas Dirigidas por control remoto Con combinación De armamento Y una emboscada Muy elaborada El viernes Lo acribillaron Y Las primeras sospechas Porque nadie Se ha atribuido Este Atentado Las primeras sospechas Apuntan a Israel Por el Probablemente Por el Tipo de atentado Se lo asocia A prácticas Históricas Del Mossad El servicio De inteligencia De Israel Todavía nadie Se lo ha atribuido Pero hay que tener presente Que este es El tercer Atentado De alto Nivel Que Sufre Irán Primero fue El asesinato De Qasem Soleimani No sé si lo recordás El comandante De los grupos De élite De la guardia Revolucionaria Que fue asesinado Por Tropas O por orden Del presidente Donald Trump Después Vino una Misteriosa Explosión En un centro De investigación Y desarrollo Nunca nadie Sampoco Se atrevió Se atribuyó Esto como Un atentado Pero siempre Quedó La idea De que se había Tratado De una Explosión Provocada Es un centro Subterráneo De producción De combustible Ya había sido Atacado En el pasado Por Estados Unidos Y Israel Por eso había Muchas sospechas De que no fue Un accidente Si no fue Un atentado Y este es El tercero De esta Altura De este nivel De Por 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 El objetivo Que se ataca Y por qué Es importante Este atentado Se sospecha Que Se está buscando Condicionar La llegada Al poder De Joe Biden En Estados Unidos Hay que recordar Que Donald Trump Había Sacado Estados Unidos Del acuerdo Nuclear Con Irán Un acuerdo Del que participó Rusia Del que participó Alemania Francia Participó Toda la Unión Europea Y lo que Participó Y fue impulsado Por el gobierno De Barack Obama Lo que Buscaba Ese acuerdo Nuclear Era Garantizar Que Irán No avanzaba En el desarrollo De armas Nucleares Ponía En el freezer O congelaba Su desarrollo Nuclear Y a cambio Se levantaban Todas las sanciones Comerciales Que se les estaban Aplicando A Irán En Irán Hay por supuesto Falta de alimentos Falta de medicamentos Hay Todas condiciones Derivadas De un bloqueo Económico Muy fuerte Impulsado Por Estados Unidos Trump Dio marcha Atrás Con ese acuerdo Sacó Estados Unidos De ese acuerdo Pese a que Europa y Rusia Siguieron adelante Las medidas Comerciales Contra Irán No se levantaron Y eso Provocó Que Irán Quede Bloqueada En su Comercio Mientras Tenía que Seguir Cumpliendo Algunos De los compromisos De su Política Nuclear Se esperaba Que la llegada De Biden Al poder En Estados Unidos Reactive El acuerdo Nuclear O le dé Alguna Nueva vuelta De tuerca Para salir De esta encerrona A la que había Llevado Donald Trump Este atentado Pone Probablemente En revisión Toda la política Que lleve Adelante La nueva Administración De Estados Unidos Cuando asuma Recordemos Fue electo Pero todavía No asumió Recién El 20 de enero Joe Biden Va a hacerse Cargo de la presidencia En cualquier caso Es una Situación Que vuelve A poner A Medio Oriente En una situación De alto nivel De conflicto Con Irán Con Israel Con Arabia Saudita Con Rusia Con China Y con Estados Unidos Disputando No solo El territorio Sino También La forma De liderazgo Que va a tener Este nuevo Milenio Hay que pensar Que después Del liderazgo Que ejerció Estados Unidos En la segunda Mitad del siglo 20 Este siglo 21 Arrancó Con una disputa De poder Y Encaminándose A China A liderar El proceso De globalización Por eso Hay tanta Atención Puesta ahora En cómo Reaccione Joel Biden A este atentado Que repetimos Nadie se lo adjudicó Pero todo Indica Que tenía Como propósito Abortar Cualquier Intento De llevar paz A Medio Oriente Realmente Bueno Como vos dijiste Nadie se atribuyó El atentado Así que bueno Esperemos en los próximos días Hay novedades al respecto Realmente es un tema Que preocupa Sí Y te hago un comentario Más Marcelo Si tenemos un minuto Porque en Estados Unidos Se empieza a discutir Perdón En España En España En el reino de España Se empieza a discutir La jornada Laboral De cuatro días Esto es Cuatro días De ocho horas Treinta y dos Horas Semanales Es una propuesta Por supuesto Que viene de la izquierda Del Grupo parlamentario Más país En el Congreso Y que probablemente No prospere En esta primera En este primer intento Pero Está planteado ya España Quiere tomar La delantera En Europa Es una idea Que se intentó Y se debatió En Francia En algún momento No hace muchos años Pero que ahora Toma España Y se quiere Convertirse Es líder De esta jornada Laboral De treinta y dos Horas Semanales En España Hay que recordar Hace Un siglo Empezó Lo que se conoció Después como La jornada laboral De ocho horas Así que Por qué no Tenerle confianza Que también Den esta Nueva revolución Según Los impulsores Del proyecto Esto va a aumentar La productividad Va a ganar En calidad De vida Y en tiempo De vida Va a repartir Y esto es Fundamental El trabajo Y el consumo En los países ¿Por qué es esto? Porque No es que La economía Va a funcionar Cuatro días De ocho horas Sino que Sino que Las empresas Van a tener Que ampliar Su dotación De empleados Para seguir Cubriendo Las mismas Cantidades De horas Que hoy Necesitan Para producir Y esto Permitiría Incorporar Trabajadores Hoy desocupados Y permitiría Ampliar El consumo Interno De los países Hay muchos Debates Sobre cómo Mejorar El nivel De ingreso De las familias Está claro Que En las últimas Décadas El avance Del capitalismo Especialmente Desde la caída Del muro De Berlín Y el fin Del modelo De estado Paternalista Europeo El capitalismo Avanzó Sobre derechos De los trabajadores Y esto Generó Grandes Masas De desocupados Una muy fuerte Concentración De la riqueza Bueno Ahora viene Una ofensiva Para revertir Esta tendencia En algún momento Se planteó Hacerlo A través De la distribución De una Asignación Universal A la vida A cada persona Solo por el hecho De nacer Tener acceso A una pensión Que le garantice Su subsistencia Ahora Se está probando Por lo menos En España Con esta idea De reducir La jornada laboral Para ampliar La incorporación De trabajadores Al sistema Y hay que tener En cuenta Que a diferencia De la comparación Que hacía Desde hace un siglo Ahora España Está dentro De un bloque Común Llamado Unión Europea Y que obviamente Lo que pasa En un país De ese bloque No pasa Desapercibido Inadvertido En el resto Así que habrá que ver Si hay un efecto Contagio En los demás países Si claramente Hay muchas Particularidades Seguramente La productividad De las distintas Economías Va a estar En juego En esto Pero Sea por la reducción De las horas De trabajo Sea por la Ampliación De redes Sociales Sea por Un estado Más presente De distintas Maneras Algún camino Va a tomar Occidente Para garantizar Una distribución Un poco más Equitativa De la riqueza Porque Está generando Bolsones de pobreza Que van a terminar Dañando las bases Del capitalismo Así es Bueno Esperemos que haya Novedades positivas En ese aspecto Y nos reencontramos Entonces Dentro de 7 días Nos reencontramos Ya con la elección De Venezuela Cumplida El próximo domingo Vota Venezuela Por supuesto Hay denuncias De que Va a haber fraude Pero veremos Cómo se desarrolla Y veremos Entonces Un abrazo Fernando Un abrazo Nos reencontramos Entonces Dentro de 7 días Con Fernando Alonso Y su comentario Sobre la política Internacional IRSA Somos la mayor Empresa Argentina Inversora En bienes raíces IRSA Líderes En real estate Cada vez que me preguntan En qué invertir Lo primero que pienso Es tranquilidad Y confianza Por eso La mejor alternativa Es invertir En un plazo fijo Colombia Si querés hacer Rendir tus ahorros Acércate a una De nuestras sucursales Y recibí atención Personalizada Descubrí tu mejor Inversión Para más información Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia Cartera de consumo Para más información Sobre las tasas Vigentes Modalidades Y condiciones Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA Somos la mayor Empresa Argentina Inversora En bienes raíces IRSA Líderes En real estate ¿Ya descargaste La app Cuenta DNI En tu celular? Con Cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar En más de 20.000 Comercios adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresa en www.bancoprovincia.com.ar El Banco de las Y los bonaerenses Para todos los argentinos Seguimos en Precisiones Cuando ya faltan 12 minutos Para las 13 Vamos a dar paso A la información Empresaria En el día de hoy Digamos que Guiados por el deseo De seguir aportando A la toma de conciencia Sobre movilidad sustentable Y la seguridad En el tránsito Onda Motor De Argentina Presenta una nueva edición De uno de sus principales Programas educativos Esto es el Pacto Vial La iniciativa Adaptada en forma digital Debido al contexto actual Tiene como finalidad Concientizar sobre la relevancia De incorporar buenas prácticas En relación a cuatro pilares Seguridad en el tránsito Medio ambiente Educación y comunidad En línea con la cultura De Onda Pacto Vial Busca llegar a 15.000 jóvenes De la zona de influencia De Onda Motor De Argentina Esto es en Zárate Campana Y alrededores Entendiendo las nuevas dinámicas De comunicación Que se manejan actualmente La intención de Onda Motor De Argentina Es vincularse con los jóvenes A través de un sorteo En redes sociales Con Instagram como eje La idea es que respondan Correctamente preguntas Sobre la resolución De situaciones cotidianas Vinculadas a temáticas Como normas de seguridad En el tránsito Códigos de convivencia En la vía pública Rol y responsabilidades De los diferentes actores De tránsito Y movilidad sustentable El programa también apunta A conseguir el apoyo De docentes Y autoridades de educación De la misma zona Para quienes organizarán Encuentros virtuales Con el objetivo De brindarles las herramientas Para que puedan acompañar A los jóvenes escolarizados En el proceso De aprendizaje Y seguimos con los entrevistados Y estamos en comunicación Con el CEO De la compañía Fintech XCOP Alex Torrilla Alex, buenos días Marcelo Batiste Saluda Marcelo, buenos días ¿Cómo estás a vos? ¿Qué tal? Muy bien Bueno Con el tema De la pandemia Y las sucesivas Crisis argentinas Hemos notado Al menos nos ha llegado De la información Que hubo un cambio En el eje Digamos Argentina Por lo general Era un país Emisor De remesas Digamos Inmigrantes de Paraguay De Bolivia En menor medida Chile, Uruguay Mandaban de acá Remesas A sus familiares En esos países En los países de origen Ahora parece Que la gente ha cambiado Y Argentina Ya pasó a ser Un país receptor ¿Es así? Sí, a ver Está dando su vuelta La curva Sí Tal cual como vos decís Originalmente Argentina era un país Principalmente Emisor de remesas Hasta el año 2018 Calcular que Más o menos Salían de Argentina Aproximadamente Los 3.500 millones De dólares anuales Y entraban 500 millones Provenientes Provenientes Del exterior ¿Sí? Hoy en día Esa ecuación Es distinta Estamos hablando De que están saliendo Cerca de 2.000 millones De dólares Al año E ingresan Aproximadamente Unos 3.500 Perdón Unos 1.500 O 1.800 millones De dólares Y esto es claramente Por lo que vos decís ¿No? Primero por la crisis Este y esto viene Arrastrándose Ya desde el periodo Del gobierno anterior Y en segunda medida La pandemia Agravó la situación ¿No? ¿Y cuáles son los países De donde provienen La mayoría de los países? Uno se puede imaginar Estados Unidos Estados Unidos Europa A la cabeza Y cuando hablamos de Europa Hablamos de España Principalmente Italia Francia y Alemania Son los países Que lideran Y después Sorprendentemente Hay mucha remesa Entrante Inclusive De países Latinoamericanos Algo interesante Que pasó Es Estamos viendo Mucha remesa Entrante Proveniente De Brasil Se ve que Hubo una migración De brasileros En su momento Argentina Y hoy Esos brasileños Están recibiendo Ayuda familiar Tengamos en cuenta Que la remesa Es principalmente Considerada Una herramienta De ayuda familiar ¿No? Y otra cosa Que estamos viendo Que pasó También Que es muy llamativa Es Esas comunidades De inmigrantes Que vos mencionabas La comunidad paraguaya Boliviana Peruana Etcétera Se le suma La colombiana Y la venezolana En los últimos años Ya no puede enviar La misma cantidad De dinero Que estaba acostumbrado A enviar ¿Sí? ¿La paridad? Claro De hecho La vez pasada Yo iba En un taxi Con un Un taxista Que era boliviano Y le preguntaba A él Y me decía Yo antes Mandaba todos los meses 100, 200 dólares A mi familia Y ahora hace tres meses Yo no puedo mandar un peso Y eso es algo Y eso es algo que se está viendo Y que además A eso Sumale la complejidad De que La remesa Sigue sin ser Un mercado regulado Entonces Entonces Cuando una persona Tiene que mandar dinero Para ayuda familiar Al exterior Tiene que recurrir Al mercado negro Tiene que pagar tarifas Hoy las tarifas Son, digamos Tarifas más Cerganas al dólar informal Que al dólar formal Cuando A mi entender Si estamos hablando De ayuda familiar Esto debería ser algo Regulado Y que te permitiese Te permitiese A la gente A la hora de mandar dinero A su familia Poder hacerlo Un valor De dólar oficial Y en ese sentido Ya que verás Que las remesas Son por lo general Dinero de De familia Me imagino Digamos Las fintech Tienen un papel Bastante importante En cuanto a la celeridad La rapidez La comodidad Uno está acostumbrado Al viejo concepto De remesa Que tenía que ir A tal lugar Hacer un trámite Llegar un formulario O en todo eso Se simplifica con la fintech Totalmente Totalmente Yo creo que las fintech Y no solo en el tema De remesas Fíjate que En todo el segmento Financiero Hoy cumplen Un rol fundamental En lo que es La inclusión financiera Y lo que nosotros Llamamos La educación digital De la sociedad Particularmente Vos ves que América Latina En general Y Argentina No es una excepción Es una región Que sigue Perdón Que sigue predominando El gasto En efectivo ¿Sí? Y más allá De que existan Herramientas Que hayan buscado Bancarizar a la gente La gente Sigue gastando En efectivo Y fíjate Un claro ejemplo De eso Es lo que pasó Al comienzo De la pandemia Con los jubilados Que pese a tener Todos Su tarjeta Su cuenta Donde Cobra la jubilación Y van a hacer Colas a los bancos Para cobrar El dinero De efectivo Sí, claro Sí, es una costumbre Que ya quedó Arraigada Y no cuesta Sacársela Y porque las instituciones Financieras No han logrado Todavía Generar Esa educación Financiera Y esa educación Digital En el caso De las nuevas Tecnologías ¿No? Pues ahí es donde Entremos la finta A tratar de acelerar Ese proceso Y en cuanto a A esta facilidad No quiero hablar De temas personales Pero me gustaría Que cuentes una anécdota Que te tiene Como protagonista A vos Un jueves santo Creo que en Costa Rica Que te dio Justamente origen A esta finta Es un caso Un caso muy Muy ilustrativo Acerca de la importancia De las remesas Mirá que recuerdo Que tenés Si eso de eso Fue el día del almuerzo Tal cual Vos sabés que Eso es un problema Grande que tenían Las remesas Y que en muchas partes Del mundo Lo siguen teniendo A ver La remesa Hasta hace poco Era un proceso Ciento por ciento físico Vos dependías De ir A una ventanilla Que te abre De lunes a viernes A veces los sábados Medio día Y mandar dinero Si vos tenés En cuenta Y muchas veces La remesa Está asociada A un proceso De urgencia Y el ejemplo Que yo ponía Es con mi hermana En Italia Que me pasó En una semana santa Donde mi hermana Donde mi hermana Necesitaba Un dinero Que yo le envío Yo estaba en Costa Rica Y ella tenía Y ella tenía una urgencia Y era jueves santo Y lamentablemente No pude enviarle El dinero Hasta el día lunes Este ¿Por qué? Porque las Las ventanillas O las bocas De la compañía De remesas Que es La predominante En la región Para no dar nombres Estaban cerradas Y muchas veces Si no La otra que te pasa Es que Vas a una ventanilla Y te dicen No, está caído el sistema Entonces Digamos Tenés el serio problema De que Ese sentido de urgencia Al depender De un punto físico No lo podés resolver Bueno Las plataformas digitales Te permiten Generar O enviar ese dinero Las 24 horas Los 7 días de la semana Y algo que hacemos nosotros Que sí es diferente A lo que hacen Todas las compañías En el mundo Es Además Digitalizamos El proceso de recepción Con el objetivo de También que puedas Cobrar esa remesa Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Porque si no Estás en la misma Vos Digitalizas el envío Pero si dependes De que la persona Vaya a cobrar Un punto físico Y estás en la misma Este No le das Esa posibilidad De decir Que recibís la remesa Y la cobras En el momento Que la necesitas El día que la necesitas Bueno Hoy comenzamos diciembre Se vienen las fiestas Y se supone Que ya que estamos hablando Que las remesas Tienen un alto componente familiar Habrá un tráfico Más intenso Supongo En esta altura del año ¿Cómo se preparan? Mira, calcular que diciembre Con respecto al resto De los meses del año Representa Un incremento Apreciadamente Entre un 25 Y un 30% En el flujo de remesas ¿Sí? Nosotros lo que Lo que estamos Más allá de preparar Rutas adicionales Y además que estamos Constantemente incrementando Nuevas rutas Lo que hicimos Para diciembre Que ya lo habíamos hecho Al principio De la pandemia Vuelvo a decir Como entendemos Que acá hay un componente De ayuda familiar En un momento difícil De pandemia De crisis Decidimos Repetir lo que hicimos Al inicio del año Que es liberar Todos los costos De envío ¿Ok? Digamos Hacemos una promoción Donde Toda persona Que necesita enviar dinero Necesita recibir dinero Eliminamos Ese costo de envío Ya de por sí Nosotros somos La compañía Más económica Del mercado En términos De costo de envío ¿Ok? Este año Particularmente ahora Esa diferencia Que inclusive Es importante Porque Nosotros cobramos Un 5% Versus Un 12% Que cobran El resto De las compañías ¿No? Esa gran diferencia Directamente Se incrementa Porque ahora No cobramos nada Vos mandás 100 dólares Y la otra persona Recibe 100 dólares Bueno Para aprovechar La oportunidad Entonces Bueno Alex Te agradezco Tu participación En el programa Ya nos quedamos Sin tiempo Ha sido muy interesante Lo que nos contaste Un gustazo De charlar contigo Nuevamente Y felicidades Para este fin de año Igualmente Para vos Y todos tus Familiares Ha sido Alex Sigo de XCOP Hablando justamente De la nueva realidad En las remesas En la Argentina Y ya con esta Información Nos despedimos Hasta el próximo Martes Nos reencontraremos Entonces dentro De 7 días Con Pilar Wolfet En la producción Periodística Javier Martínez En la operación técnica Fernando Alonso En la columna De política internacional Mi nombre es Marcelo Batty Soy el conductor De este programa Que se llama Precisiones Y que se reencontrará Con ustedes Dentro de 7 días Chau Precisiones Fue una realización De El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Y que se reencontraremos Gracias.